Ya vamos a ver si resulta ahora. Entonces, estamos viendo los Ruman Pillars. ¿Pueden ver la imagen o no? ¿Están viendo la imagen, chiquillos? Hola. ¿Están viendo la imagen? Bueno, les decía que la zona descomprimida no es todo el cerro, es solamente la parte que fue golpeada por la tronadura. O sea, vendría siendo como esta área o este volumen de roca. La zona descomprimida es eso, que es la roca que fue golpeada producto de la tronadura. ¿Qué significa eso? Que esta roca que está ahí ya no está 100% in situ. Puede que tenga el mismo volumen in situ, pero como fue golpeada por la tronadura, esta tronadura va golpeando la roca encajante y la va dañando. La va generando fracturas. Entonces, esa es la zona que yo tengo que soportar, la zona descomprimida. ¿Ya? Siempre es así, en cualquier mina. No hay ningún túnel que vaya a ser capaz de soportar todo el macizo rocoso hacia arriba. ¿Ya? Todo eso hacia arriba. Pueden haber 100 metros de macizo rocoso hacia arriba. Entonces, lo que hace la fortificación, si hubiera fortificación acá, en este caso tengo pilares, ¿cierto? Pilares que están fortificando o soportando la zona descomprimida. ¿La zona descomprimida de qué? De la caja colgante. La caja colgante es la que cuelga, ¿se acuerdan? Entonces, esta es la caja colgante, pero no tiene que soportar toda la roca, sino solamente la que está descomprimida. ¿Ya? Entonces, esos pilares están soportando una cantidad X de roca, que sería con esa altura promedio, ¿cierto? Y con una densidad in situ, ¿cierto? Si bien la roca no está 100% in situ porque tiene fracturas provocadas por esta tronadura de explotación, por eso a esta roca le llamamos roca descomprimida o zona de roca descomprimida. Y esa es la que estoy soportando. ¿Ya? Esos pilares me tienen que soportar, entonces, la zona descomprimida del macizo rocoso. Pero la densidad es la misma que la que está acá arriba. Entonces, si esta densidad era de 2,4 toneladas metro cúbico, esta la hacemos igual a 2,4 toneladas metro cúbico. Y conociendo esta área, ¿cierto? Y dependiendo de la profundidad, voy a tener un volumen, teniendo un volumen de la densidad de roca, voy a tener, ¿qué cosa? Tonelaje. 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 Y con eso yo puedo dividir ese tonelaje, por ejemplo, en este caso, todo ese tonelaje que está ahí está dividido en medio pilar, medio pilar, un pilar. Por lo tanto, en dos pilares está soportando toda esa zona. Dos pilares. Entonces, eso me va a determinar, esto lo debiéramos ver más adelante en fortificación, ¿cierto? Pero para que tengan una idea, eso, finalmente, toda esta roca, todo este volumen de roca, es soportado por dos pilares. Porque aquí hay medio pilar, acá hay otro medio pilar y acá hay un pilar completo, ¿cierto? Entonces, dos pilares están soportando todo este volumen de roca con una densidad determinada que es la equivalente a la densidad in situ, ¿ya? Entonces, divido todo ese tonelaje, lo divido en dos pilares. Y teniendo eso, voy a saber cuál es la sección de cada pilar, ¿ya? Porque no es lo mismo que esto tenga medio metro a que tenga tres metros, ¿cierto? Entre más sección tenga, más capacidad de soporte va a tener. Así como se calcula y se diseña el diámetro de los pilares, ¿ya? O el ancho de los pilares, si es que es un cuadrado. Entonces, lo que se hace acá es perforación de producción, ¿cierto? Para ir comiéndome todo lo que está alrededor de los pilares. Los pilares los voy dejando. Como ustedes pueden ver, son pilares de mineral. Aquí tengo dos zonas de producción. En este nivel inferior y en este nivel superior. Tengo hombres perforando con unas jack legs, ¿cierto? Que son perforadoras neumáticas. Perforan, tronan esto y va quedando el material como el que está acá, ¿cierto? Este hombre perforó ante acá, tronó eso y ahí está el material. Entonces, con un equipo que es una especie de balde, una especie de balde. Ese balde, ahí lo dibujaron mal. El balde es hacia abajo realmente. Ahí está dibujado hacia arriba. Pero el balde es hacia abajo. Entonces, con estos cables, ya que hay un winch, ¿cierto? Con un motor eléctrico y un operador que hace que esta cosa suba, arrastre mineral. Se penetre ahí, arrastre mineral después y cargue los trenes. Entonces, esto va subiendo y va bajando. Manejado por un operador con un winch eléctrico. Que es una especie de tonel, ¿cierto? Grande. Como los que utilizamos para encumbrar volantines, ¿cierto? Y que me va permitiendo que esto suba y esto baje. Ahí tengo dos anclas, ¿cierto? Donde hay dos poleas que permiten que el cable se pueda devolver y recoger. Entonces, una vez que recojo el balde, voy cargando con este scraper. Así se llama el equipo de este scraper. Voy cargando este tren, ¿cierto? Que va hacia el exterior. Hacia la planta de beneficio, ¿cierto? Después se chanca. Dependiendo de lo que es, se pasa por moliendas. Si es que son sulfuros. Y siguen los procesos para extraer el mineral útil. ¿Entendieron lo que expliqué sobre roca descomprimida? ¿Les quedó claroso o no? Chiquillos, necesito que me respondan. ¿Entendieron lo que es zona descomprimida? Sí. Bueno, mal que a alguien se le ocurrió responder. Ya. Entonces, sigamos con esto. Se agradece la respuesta. ¿Alguna duda respecto de lo que hablé? ¿Zona descomprimida? En un momento dijo, mientras más sección tenga el pilar, más que cosa, va a soportar el peso. Claro, porque ya sabemos que los pilares y la fortificación en general no soporta todo el macizo rocoso que está arriba de la mina. O sea, ninguna fortificación puede soportar eso. Estamos hablando de miles de toneladas. ¿Ya? Entonces, lo que soporta realmente, o lo que tienen que soportar los pilares, o los pernos, si hubieran pernos de anclaje ahí que están, los pernos y mallas, lo que soportan es la zona descomprimida. Que es la zona que fue golpeada, que queda golpeada, que no queda firme, debido al impacto que genera la tronadura, que está cerca, ¿cierto? Y en la medida que voy tronando esto, si bien voy rompiendo la zona mineralizada, también voy golpeando la zona encajante. La roca encajante que es estéril. La voy golpeando también con estos tiros. Entonces, esa es la zona golpeada, esa es la zona que yo tengo que soportar. Que se podría decir que no está agarrada firme del resto. ¿Ya? Entonces, por eso, yo tengo que dejar pilares. Entre más ancho el pilar, obviamente, va a ser capaz de soportar más roca encima, ¿cierto? Lo mismo que una persona, ¿cierto? Que tiene los brazos más gruesos, puede levantar una pesa más grande. De igual forma, los pilares, ¿cierto? Los pilares estos, entre mayor sección, tienen mayor capacidad de soporte. Entonces, finalmente, ¿qué me permite calcular el diámetro? Me permite calcular el diámetro sabiendo el volumen de roca que voy a soportar. Ese volumen de roca tiene una densidad in situ, ¿cierto? Entonces, el volumen lo multiplico por densidad in situ, voy a saber el tonelaje. En este caso, este tonelaje, ¿cierto? Por ejemplo, para saber cuántos pilares tengo que poner, calculo, por ejemplo, desde aquí, ¿cierto? Porque acá, este pilar, aquí también va a quedar un pilar después. Entonces, se entiende que, por ejemplo, este pilar está soportando hasta acá nomás. Hasta acá nomás, hasta la mitad. ¿Por qué? Porque este otro pilar también soporta la mitad de acá hasta acá. Igual, este pilar me soporta de aquí hasta acá. Entonces, finalmente, ¿qué me está soportando ese pilar que está aquí en el centro? Me está soportando esta zona. Más o menos esa zona me está soportando ese pilar que está en el centro. ¿Por qué? Porque esta otra mitad me soporta esta, esta otra mitad me está soportando esta otra. Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces, yo tengo que dividir esta área total en estas unidades. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, voy a saber cuántos pilares voy a necesitar porque cada pilar soporta eso. Entonces, tengo una altura, ¿cierto? Y aquí yo puedo calcular el volumen de ese paralel epípedo con la densidad y voy a captar cuánto va a soportar el pilar. Y entre mayor sea la sección, obviamente, ya, área de pilar va a poder soportar mayor peso. Eso es lo que les trataba de explicar. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí. Ya. Profe, una consulta. Dígame. ¿Para los pilares se ocupa otro tipo de tiro? ¿O el mismo? Lo más probable es que sea el mismo, ¿ya? Lo más probable es que sea el mismo. Puede que tú te refieras al explosivo o a la perforación. Es que el pilar no se trono ni se trono. ¿A qué te refieres con el...? Al tipo de perforación porque los otros están como con esas patadas de gallo que eran, me parece, ¿no? Más adelante los dibujitos. Jack Lake. Sí. Ya, la Jack Lake se ocupa... Va rodeando esto, ¿no? ¿Ya? Va rodeando el pilar. Lo que pasa es que ahí se ve que está haciendo tronadura de producción. Pero para generar el pilar, voy rodeando el pilar. Por ejemplo, acá hago dos tiros acá, después dos tiros para allá. No va a quedar perfecto circular, pero los viejos con la experiencia que tienen van dejándolo lo más... Tratando de dejarlo de la misma sección que los anteriores. Porque la idea es que sea de la misma sección que fue calculada. Ellos tampoco lo calcularon eso, ¿cierto? El que lo calculó fue el ingeniero que diseñó esta explotación. Y calculó que esa es la sección que es capaz de soportar la zona descomprimida. Pero en general la perforación es la misma y los explosivos son los mismos. ¿Ya? En general. A ver, si la roca fuera poco competente, tendría que hacer para todos lados lo mismo. Porque piensa tú que esta zona mineralizada es la misma que está acá. Los pilares están hechos de la misma zona mineralizada. Entonces, si yo estoy ocupando un diámetro de tiro acá con un explosivo determinado, obviamente todo lo que rodea el pilar va a ser con lo mismo. Puede que los tiros que estén más cerca del pilar los deje con menos carga. ¿Ya? Con menor densidad de carga. ¿Para qué? Para no dañar el pilar. Pero lo más probable es que la perforación por lo menos sea la misma. Eso es lo que te puedo decir. Ya, profe, gracias. Ya. Veamos la imagen siguiente. Ahí. Bueno, ahí tengo un cut and fill que se utiliza para la explotación de betas, ¿cierto? Pero de betas poco competente. O sea, con roca de baja competencia. La roca, se puede decir que tiene una mala calidad geomecánica. La geomecánica de esta roca es de mala calidad. En el sentido que no es autosoportante. O menos autosoportante que la que cuando utiliza un sub-level stopping, un long-haul stopping. ¿Ya? Porque uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no usamos un sub-level stopping acá? Bueno, porque la roca encajante especialmente es de menor competencia. Por lo tanto, no puedo utilizar ese método porque golpearía de tal manera a la mina que sería inviable su explotación. Entonces, como la roca encajante es muy frágil, y tiende a colapsar, tengo que ir dejando relleno. Entonces, este es un método ascendente en general, aunque también existe la variante descendente. Eso es cuando la roca es más mala todavía. Entonces, en este caso, es una explotación ascendente. O sea, empiezo por abajo de la beta y empiezo a subir comiéndome el mineral. Entonces, yo partí aquí abajo, explotando esta zona primero. Y después fui rellenando. Después, el relleno me sirve de soporte para seguir subiendo. Entonces, en esta zona que está acá, tengo un jumbo, ¿cierto?, que está perforando, pero podría ser una jack leg también. Porque uno dice, ¿cómo llegó este jumbo acá? Como, no sé si se dan cuenta. Lo más probable es que aquí haya una jack leg, no un jumbo. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un jumbo que perfora, o una jack leg que perfora tiros horizontales. Se coloca explosivo, se trona esto, y después el material tronado se bota por este pique. Se bota por este pique. Este pique tiene un punto de acumulación, ¿cierto? Aquí hay un buzón que me permite cargar de forma controlada estos carros de tren. O podrían haber aquí camiones damper también haciendo la misma operación en vez de un tren. Bien, se entiende que este tren si está acá es porque sale un poco, sale bastante más allá, ¿cierto? Entonces, puede ser lo mismo que les explicaba antes, puede ser que esto sea una especie de cerro de esta manera. ¿Ya? Entonces, si yo sigo esto para allá, voy a llegar al exterior. Es una teoría nomás, ¿no? No estoy 100% seguro que sea así. ¿Ya? Tengo una rampa, ¿cierto? Esta es la rampa que se supone recorre todo, toda la profundidad de la mina. Por donde puede entrar personal, puede entrar equipo. En este caso, por aquí podría entrar, por ejemplo, un jumbo, pero no por acá. Porque aquí está encerrado ese jumbo, entonces lo más probable es que eso sea un jack leg. Estos dibujos a veces lo hacen dibujantes que no tienen claridad y dibujan lo que ellos piensan que les mostró o les dijo, oye, dibujame una porforadora acá y pusieron un jumbo. Pero lo más probable es que esto sea un jack leg, porque ¿cómo, dónde meto el jumbo ahí? ¿Cómo lo meto ahí? Entonces, aquí tengo relleno. Aquí tengo tiros, ¿cierto? Perforo, trono esto. Y este material va por el pique a ser cargado por medio de un buzón, que normalmente son hidráulicos, para cargar de forma controlada este tren. Pero en la medida que yo voy tronando para allá y tronando para acá, aquí tengo tres puntos de explotación. Pues tengo este punto que está acá, que viene hacia la izquierda, este punto que está acá, que va hacia la derecha, y este punto que está acá, que va hacia la izquierda. Tengo tres frentes de explotación en este momento. Esta, esta y la que está hacia acá. Entonces, esto también es para tirar el material, ¿cierto? Tengo un pique de traspaso de mineral, así se llama pique de traspaso, que llega al nivel de agarredo para cargar trenes. Entonces, tengo dos piques de traspaso con dos puntos para cargar este tren. Pero, ¿cómo llegué a esta altura? Eso es lo que les decía. Yo partí aquí abajo explotando, pero en la medida que exploto todo, saco todo el mineral este que está acá, voy rellenando. Eso dice ahí, filling material, o sea, material de relleno. Ese material de relleno, por como lo muestran acá, es un material tipo pulpa, ¿ya? Porque se ve que es un material de granulometría fina. Se ve que es un material de granulometría fina. Y lo que está haciendo es soportando, ¿cierto? Las cajas. Entonces, yo voy, como me voy comiendo el mineral hacia arriba, yo voy rellenando, ¿para qué? Para soportar las cajas. En este caso, esta es la caja colgante, ¿cierto? Y esta es la caja pendiente. Voy soportando las cajas con relleno. Entonces, una vez que relleno, sigo subiendo. Exploto, relleno, sigo subiendo. Entonces, van en esta etapa. Están explotando esta zona mineralizada. La zona mineralizada es la negra, ¿cierto? Todo esto que está acá en negro es la zona mineralizada. Se puede ver la potencia de la beta, ¿cierto? Que tiene más o menos 5 metros de potencia, por lo que yo puedo apreciar acá. Lo mismo acá, ¿cierto? Aquí le sacaron un pedazo para que usted vea cómo es el pique y por dónde ingresa el personal. Pero todo esto es la potencia. Todo esto que está acá es la potencia. Ahí le sacaron un trozo, como le digo, para que usted vea cómo va el pique y cómo va el pasadizo de persona. Ese pasadizo de persona y el pique está hecho en un material incompetente, ¿cierto? Entonces, no es tan simple hacerlo. Se hace como una especie de castillete de maderas que se van soportando una a otra, que va a mover en la imagen que viene, para que se entienda mejor. Ahí. Ahí tengo un método muy parecido. También es para vetas de roca incompetente. Se llama Trinkage Stopping. Entonces, lo que tengo ahí es una unidad de explotación. Aguérdense. Entonces, una mina puede tener varias unidades de explotación. Después de explotar esta zona, ¿cierto? Voy a seguir explotando hacia arriba. O sea, conformar en otra unidad de explotación. Todo esto fue planificado previamente, ¿ya? Lo mismo para allá. Lo mismo para acá. Entonces, aquí a lo menos tengo una hacia el lado, otra hacia la derecha, otra hacia arriba. Incluso podrían haber más hacia abajo unidades de explotación. ¿Ya? La idea es poner tantas unidades de explotación como sea necesario para explotar el yacimiento. Les decía que cada unidad de explotación tiene la característica de ser independiente de la otra. ¿Ya? Y están planificadas. Entonces, imaginemos que esta es la que se está explotando en el mes de septiembre. Hay una que se va a seguir explotando más arriba en el mes de octubre y así sucesivamente. Entonces, uno ve una carta donde se ve cuáles son las unidades de explotación que se están explotando en la mina. Ahora, si la mina es muy grande, pueden haber varias unidades de explotación que se están siendo explotadas al mismo tiempo. Pero lo que quería dejar en claro es que un yacimiento se divide en unidades de explotación y cada unidad de explotación es independiente de la otra. ¿Ya? Pueden estar varias unidades de explotación siendo explotadas al mismo tiempo o puede, dependiendo del tamaño de la mina y los recursos que tenga la empresa minera, puede que solamente se esté explotando una y una vez que se termina esa, se sigue con la otra. ¿Ya? Les decía algo respecto de que en esta zona, que aparentemente uno pudiera creer que el relleno no es relleno, es decir, el relleno pero no es relleno estéril, es relleno mineral. El mismo mineral que voy explotando en esta zona, en este momento la explotación está aquí arriba, ¿cierto? También es una explotación ascendente. Entonces, esto fue lo último que troné con tiros verticales o inclinados. Una vez que se tronó eso, quedó el suelo más arriba, ¿se dan cuenta? El mismo material quebrado, el mineral útil, que está quebrado y que me sirve de soporte para seguir avanzando, voy a tronar en esta zona. Una vez que troné en esta zona, me va a quedar el piso más arriba. Y esto es lo que les decía, así se forman estos especies de piques. ¿Ya? En este caso no son piques, ya es para la ventilación. Es para la ventilación y también sirve para que entre personal. ¿Ya? Entonces, si lo comparamos con la vista anterior, esta parte que es todo esto relleno, bueno, todo esto relleno, por lo tanto, esto que está aquí, ¿cómo lo genero? Lo genero como le acabo de mostrar. Con una estructura de maderas de esta redonda, ¿ya? Entonces, yo voy a tratar de dibujarlo, espero que me salga bien, para que capten cómo se hace. Entonces, cada una de estas especies de castilletes que se llaman, se hacen así, miren. Es un madero redondo. Le hago un sacado acá. Esa madera está en vista de perfil esto, ¿cierto? Y ahí pongo otro tronco. Otro tronco redondo. Después lo mismo. Otro tronco acá. Nuevamente le hago un sacado a esta zona ahí. Y pongo un tronco nuevamente. Son parecidos los troncos. ¿Este método también es para beta poco competente? Sí, pues este es para roca poco competente. El trincade stopping y el cut and seal. ¿Ya? Entonces, pues nuevamente hago un sacado ahí. Pongo unos troncos de lado, que son los mismos troncos que puse. Ahí estoy viendo solamente la superficie del rollo, ¿cierto? Del rollizo. Del rollizo, así creo que se llama, rollizo. Lo mismo después, sigo con otro ahí. ¿Cierto? No son ruedas, esas son troncos que están hacia atrás. Pongo otro tronco ahí. Ya, y así se van construyendo, ¿ya? Esto que está acá y esto que está acá. ¿Se entiende más o menos? Lo que quise explicar. Sí. Entonces, aquí está hueco por dentro. Por aquí puede bajar gente o subir gente. Pero en este caso están mostrando que son para ventilación. ¿Ya? Pero es el equivalente a lo que teníamos anteriormente, que es el equivalente, perdón, a eso. Porque si ustedes me dirían, me preguntan, bueno, profe, ¿pero cómo se va a construir eso ahí si esto es puro relleno? De esa manera. Aquí está con más detalles, entonces te están mostrando cómo se construye esto. Que es una cosa así, ¿ya? Así se construye. Oiga, profe. Dígame. ¿Y eso después se fortifica aún más? ¿O queda así como con ese tronco nomás? No, así no. Así no. ¿Por qué? Porque esto es solamente temporal. Esto va a llegar hasta acá arriba nomás, ¿eh? Y una vez que yo llegue me coma todo esto. Que esta es la zona que todavía no trono. Esto es mineral no tronado aún. Una vez que llegue hasta acá arriba, yo voy a empezar a vaciar por acá. Porque estos son puntos de... Son embudos, ¿se acuerdan? Embudos o zanjas recolectoras de mineral. Este es el mineral quebrado, que yo ya troné. Pero no lo he sacado. Porque el mismo material tronado es el que me está sirviendo de relleno. Para que las cajas no se vengan encima de la mina. ¿Cuáles son las cajas? La roca encajante, por lo que rodea la veta. ¿Se entiende o no? Entonces, esta zona que está acá es solamente para... Es momentánea. Esto va a llegar hasta arriba. Obviamente, ahora eso que usted ve ahí como rollizo no está parado en la nada. Porque la misma roca que está alrededor le va dando firmeza también. ¿Ya? Entonces, este es un espacio solamente para que no entre el material y yo pueda pasar por ahí. O entre el aire limpio y pueda... Entre el aire limpio por acá y barre toda esta zona de bólogo. Y se va el aire contaminado hacia acá, ¿cierto? Hacia allá. Entonces, acá tengo un nivel superior. Es un nivel superior que está en pilar. Entonces, ¿por qué tengo líneas segmentadas? Porque me están mostrando que eso es pilar. O sea, roca in situ que me permite generar este túnel. Lo mismo acá. Tengo una chimenea que está en pilar. O sea, en roca in situ. Tengo que dejar una cantidad determinada. No puedo dejar medio metro porque si no, la próxima tronadura se me va a quebrar todo esto. Entonces, ¿quién me da esas distancias? ¿Quién me da el diseño de cuánto pilar dejar? Los geomecánicos. Los ingenieros geomecánicos, dependiendo de la calidad del macizo rocoso, pueden saber cuánto tengo que dejar de pilar a los lados para generar la chimenea. Lo mismo acá. Esto es una chimenea, ¿cierto? Entonces, acá tengo un nivel superior. Pero lo que faltó dibujar acá, que no lo dibujaron los viejos, que es súper importante y no lo dibujaron, es el nivel inferior. Entonces, ¿qué yo lo tengo que dibujar? Porque, ¿a dónde me lleva el mineral eso? Estos son en búho, y aquí hay un pique, pero ¿a dónde va? Entonces, aquí tiene que haber un nivel de agarreo, pero no lo dibujaron. Entonces, aquí hay un nivel de agarreo. Pucha. Este nivel de agarreo es ahí, ¿cierto? Esto, ahí tengo que dejar esos espacios de salida del mineral. Va así esto, ¿eh? Ahí me pasé, ahí lo dejé tapado. Pero se entiende, lo importante es que ustedes lo entiendan. Hasta ahí nomás. Y esto llega hasta acá. ¿Veis? Este fue un error del compadre que hizo el dibujo, que no dibujó esa parte. Es el nivel de agarreo, ¿ya? Ahí. 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 Ahí sí, ahí lo puedo dibujarlo bien. Entonces. Ahí me borré toda la cuestión. Pero ese nivel de agarreo, ¿ya? Así se puede. Listo. Ya. Entonces, por aquí se pone que anda un tren o pueden andar camiones. Estos son los puntos de extracción que están arriba. Se colocan justo arriba del nivel de agarreo. O pueden estar a los lados, pero en este caso están arriba. Se supone que este es el diámetro. Este es la potencia. Este diámetro del embudo te indica la potencia. Este diámetro de embudo te indica la potencia de qué cosa? De esta beta. Esta beta, acuérdense que yo la estoy mirando de esta manera, miren. Esta beta yo la estoy viendo así, ¿ya? Como un celular. No estoy viendo la potencia. Pero qué me indica la potencia cuando uno ya tiene experiencia? Sabe que este embudo que está aquí por algo tiene ese diámetro. Este embudo por algo tiene ese diámetro. Entonces, ese diámetro me está indicando que ese, lo más probable que ese diámetro sea la potencia. O sea, de más o menos tres metros fácil, ¿cierto? De potencia. Entonces, estos son puntos de extracción de los embudos que vienen recibiendo el mineral. Entonces, todo este es material quebrado. La explotación fue ascendente. En este momento voy en esta zona. Esta fue la última tronadura que me dio ese piso de soporte. Y ese piso de soporte, y este otro que está acá, me permitió perforar acá. Voy a tronar esta zona y ese material va a seguir avanzando hacia acá. Por lo tanto, mi piso de soporte va a seguir avanzando hacia la derecha. ¿Ya? Esa fue la última tronadura ahí. Y tengo un piso de soporte más alto, ¿cierto? Lo mismo acá a la derecha. Tiro horizontales, voy a tronar y va a seguir avanzando hacia la derecha, ¿cierto? El piso. Y ese piso de soporte es el que me permite seguir avanzando hacia arriba. ¿Ya? Entonces, tengo pilares estructurales, ¿cierto? Que me permiten que esto funcione. Que este túnel no se venga abajo. Lo mismo con estos túneles, con estas chimeneas que tengo a los lados de la unidad de explotación, ¿cierto? Esa chimenea a los lados de la unidad de explotación también están soportadas sobre pilares estructurales. Y el mismo mineral, si se dan cuenta, esto es zona mineralizada. Esto también es zona mineralizada, pero que no lo puedo tronar. ¿Por qué? Porque quedaría sin chimenea y sin nivel superior. Lo mismo acá, ¿cierto? Yo podría comerme toda esta zona, que también es zona mineralizada, pero tengo que dejarlo para generar estos embudos, ¿cierto? Que son estructurales, que están en roca mineralizada. Pero que voy dejando estas especies de pilares, ¿cierto? Para que esto no se venga abajo. Y me aplaste el tren o los camiones de ámbar que van por aquí abajo. Esa es la idea. Ya, chiquillo, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Disculpen la interferencia que tuvimos con el Zoom. Mi computador no es tan moderno y seguramente por eso me está fallando. Ya, chiquillo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mándame el listado, por favor, Javiera. Ya, profe, yo se lo mando. Gracias. Chao. Chao. Chao, que esté bien. Chao.